Hoy quiero platicarles de un tema que he estado investigando en estos últimos días y que me encontré de casualidad, un tema acerca de los biofotones. Y me encantó, me atrajo, lo leí en alguna de esas cosas que te llegan por correo. Leí que en realidad somos seres de luz. Eso que suena como poético, romántico, en realidad no es una metáfora, es una realidad. Somos seres de luz gracias a la actividad de los biofotones que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. Todos hemos expresado aquello, por ejemplo, desde que tiene novia se le ve otra cara o la novia se veía radiante o cuando habla de los coches o cuando habla de tecnología o cuando habla de un tema que a alguien le apasiona, pareciera como que brillara. Esas expresiones en realidad son más cercanas a la realidad de lo que habíamos pensado. Pensábamos que lo usábamos como una metáfora. No sé si has visto como cuando alguien se enamora, en verdad parece que brilla. Entonces me atrajo mucho el tema y me dediqué a investigar qué eran los biofotones o por qué se dice que iluminamos. Los biofotones son unas, miren, déjenme leerles aquí, dice, son unas, a los fotones se les conoce como una emisión de partículas de luz coherente ultradébil que del espectro del ultravioleta de muy baja visibilidad, es decir, solamente con aparatos especiales se puede ver que emitimos luz en toda nuestra célula, nuestros ojos captan biofotones a través de la luz, nuestra piel capta la información también de la luz, esa energía sutil que de ahí, por ejemplo, que las manchas se nos, o sea, es una información solar que nuestra piel es capaz de captar, pero también de irradiar. La almacenamos, la captamos y la radiamos, pero es tan bajo el espectro de luz que nuestro ojo a simple vista normal no es lo suficientemente sensible para verlo. Pero me parece precioso ver fotografías y te metes a internet, vas a ver como fotografías de las manos o del cuerpo, de los pies, de las personas o del mismo cerebro, de todas esas emisiones de luz que el intercambio de metabolizar sustancias en nuestras células producen. Entonces, me encantó saber, por ejemplo, que todo aquello que comemos es gracias, o sea, se dan los alimentos gracias a la luz del sol, las verduras que comemos se dan gracias a la luz del sol, la fruta, la misma carne o los pescados, se dan gracias a que hay un intercambio de energía solar con lo que nos permite estar vivos en este planeta. Entonces, bueno, no es tan extraño o fuera de la realidad pensar que nosotros al consumir esa luz, nosotros, esos alimentos creados por la luz, nosotros podamos también ser parte de esa luz. El agua, por ejemplo, es también capaz de almacenar como batería la luz y la célula, sabemos que conformamos 70% de agua. Entonces, es otra manera en que también tenemos luz. Otra forma puede ser también el cerebro produce luz. ¿Qué otra cosa? Déjenme decirles. Esto lo describió un físico alemán que se llama Fritz Albert Popp. Él fue el primero en darse cuenta de este intercambio de luz que hacen nuestras células. Pero lo que más me gustó y es lo que quiero transmitirles hoy es que, bueno, además de los alimentos que consumimos, de mantenernos bien hidratados, de estimular las células y el metabolismo de nuestras células a través del ejercicio para generar esos biofotones que sirven de intercambio de energía y de información entre células. Pero no solamente funciona para mandar mensajes dentro de las células, sino también funciona para mandar mensajes fuera de las células. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está radiante, es porque estamos de alguna manera captando, no con el ojo, con otro sistema sensorial, que la persona está apasionada, está contenta, está feliz. Y todas las emociones que nos regeneran, las emociones positivas, generan de alguna manera esa luz. Porque dice que es muy sensible al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Tienden a opacar esa luz, a la falta de sueño, a cuando no tenemos salud, cuando hay algún tipo de cáncer. La luz se tiende a opacar, pero esa lo podemos nosotros compensar con otras formas, con nuestros pensamientos. Pero sobre todo algo que me fascinó es que cuando tú irradias una intención, genera una corriente de luz coherente que es capaz de llevar información hacia afuera. O sea, cuando tú tienes una intención de hacer algo, de llevar a cabo un sueño, de realizar algo, de lograr algo, tú pones tu intención, esa torrente de luz interna, porque además otra cosa, bueno, se alinea, pero además otra cosa. Descubren que la medicina china antigua, a lo que le llamaban chi, y que afirma que tenemos meridianos de luz en el cuerpo, la ciencia moderna descubre que es cierto que esos meridianos que los chinos, la medicina china le llamaba, no son más que conductos de luz, que es el mismo espectro del rayo láser, pero el rayo láser está en su máxima potencia, y si te bajas al espectro, le bajas, le bajas, le bajas, le bajas, llegamos a los biofotones que apenas, que no se ven a simple vista, pero que existen. Entonces, me pareció precioso saber que una intención puede ayudar a concretar, alinea la energía coherente, ayuda a nuestro cuerpo a estar más sanos, por eso el estar enamorados, el estar apasionados, el estar contentos, agradecidos, el hacer algo por los demás, todas esas son actitudes que generan una coherencia interna de tal grado, en que ayuda a generar más biofotones a nivel microcelular que no se ve, pero que se siente. Me pareció interesantísimo, estoy investigando el tema todavía, en mi artículo del domingo en el periódico, va a ser esto ya ordenado, pero en realidad me tiene encantado haber conocido los biofotones, de los cuales yo no había escuchado, y que prometo ampliar la información cuando lo sepa, en el artículo que saldrá el domingo, y que lo publicaremos en redes en domingo, estarán las ideas de los biofotones ya mucho más ordenadas, pero me pareció precioso porque yo lo he visto, yo lo vi con Pablo, mi hijo, por ejemplo, cuando desde que tiene una novia determinada, bueno, de pronto se le ve que está con luz radiante, cuando vas a bodas donde los novios se ven radiante, los papás, el ambiente se siente, es que sí hay una determinada luz que nosotros los seres humanos al estar en una celebración de la vida, generamos y se puede percibir si no es que ver. Entonces, bueno, esos son los biofotones, ojalá puedan leer el artículo, donde les prometo que estará todo mucho más ordenado y organizado, las ideas, todo con los, cual fue el científico, los estudios, etcétera, porque acuérdense que yo no les comparto nada, sino, uno, creo en ello, dos, está comprobado de manera científica, o se está abriendo la ciencia, como es el caso, a entender por qué a veces la medicina alternativa funciona, y que a veces los doctores muy clásicos no entienden por qué, bueno, pues esta puede ser una de las explicaciones. Entonces, muchas gracias, los leo, gracias por seguirme, les mando un abrazo a todos. Bye.